Bueno, vamos a ver. Se trata evidentemente también de que los estudiantes que no sé en qué grado de conocimiento estáis de la filosofía de Husserl, los estudiantes de las investigaciones lógicas, entréis en ello, no es, vamos a hacerlo, en fin, si hay que hacer siempre las cosas, hay que hacerlas perfectas. Pues voy a empezar así, aquí en mis cursos, aquí solo lo perfecto vale, y entonces voy a hablar y ya se nota que la cosa no se me aplica a mí, pero bueno. O sea, pero por otra parte todo lo esencial tiene que poder ser explicado con sencillez, lo elemental es muy difícil de explicar bien, hay que conseguir hacerlo, y entonces pues nos debemos evidentemente a la claridad antes que a nada, luego que la claridad nos vaya remontando a cosas cada vez más difíciles, pues es lógico, pero una con eso tranquilamente. Hoy nos habíamos propuesto, como estamos haciendo, una traducción nueva de todas las investigaciones lógicas según la edición original. Tenemos, como ahora me pasa, tenemos editores incluso antes de escribir los libros, de hecho voy a publicar un libro en México, por favor, mándanos un libro, una cosa muy elemental, mándanos un prólogo, no, un prólogo no, os voy a mandar un poema como prólogo, bueno, un editor aquí en España, haz no sé qué tipo de contrato, la verdad de esas cosas no se hablan en México, igual están a lo mejor conectados o se conectan luego, pero eso que lo interpreten como una señal de amistad, no de crítica, sino simplemente de amistad y de... Bueno, y así también en el caso de esta primera edición, que esperemos poder completar. Yo debo confesaros, también es cuestión que no interesa a muchas de las personas que estén conectadas, pero sabéis que tengo ese trabajo complementario, aparte de los tres seminarios, tengo el trabajo complementario de la coordinación de una comisión sobre abusos, y además estoy como en la comisión de expertos del defensor del pueblo sobre esa cuestión. Y la comisión del defensor del pueblo puede ser que en verano termine sus trabajos, entonces se me está echando el tiempo encima para hacer lo que yo tengo que hacer, lo que no podría, vamos, no podría hacer, no, pero en fin, lo que normalmente no haría ninguna de las otras personas que están en la comisión si yo no lo hago, con lo cual también estoy un poco con la lengua afuera últimamente, porque son muchas cosas, el otro día estuve hablando hoy en la escuela de fiscales, el fiscal general del Estado ya me llamaba de tú al final, en fin, hay unas cosas que no has mencionado, porque es como la muerte política, pero bueno, en fin, yo creo que fue muy amable, todo fue muy agradable y tal, pero claro, es una tensión sobre esas cosas muy grande, y tengo que escribir más de lo que yo he escrito sobre ese asunto y tener una información muy amplia que me obliga a, yo que sé, hasta dónde podremos llegar con el esfuerzo de la traducción de este año. Pero bueno, ya hemos hecho una parte importante, porque la primera completa, que yo creo que la tenéis completa, luego veo que si no está en la versión completa te la vuelvo a mandar, y la tercera completa ya estudiada, bueno, yo creo que después pasaremos inmediatamente a la quinta, que es un poco donde se juega prácticamente todo, y espero que también se pueda completar la traducción de la quinta, antes de que termine el curso. Bueno, no es objetivo plenamente cumplido, y a lo mejor hay que complementarlo con cosas, con otro seminario de sueño que viene sobre el mismo material, antes de hacer cosas nuevas, ¿no? Pero bueno, ya eso sería mucho. Si es primera, tercera, quinta, más en cierto modo los prolegómenos que están bastante avanzosos en la nueva traducción, pues bueno, sería mucho trabajo para lo que... El trabajo del seminario en la academia va realmente muy bien, porque estamos esperando la coedición con la academia misma del trabajo hecho sobre el ISIS, y estamos avanzando el trabajo hecho sobre banquete y demás. Recientemente hemos tenido una recensión enormemente laudatoria en una revista importante argentina, creo que era, o sea, bueno, mandó esta semana el link a eso, es decir que, siendo un género muy nuevo de comentarios platónicos, no han sido mal recibidos, sino al contrario, por la parte más erudita, más filológica de la comunidad, lo cual anima mucho a que se pueda seguir haciendo ese trabajo, que este año es con simposio, cuya traducción también está terminada ya, o sea que estamos muy, muy sin aliento, casi como si diéramos clase, porque los que realmente no es canse, no son los que ya no podéis más, pero los que no damos clase resulta que... Bien, con este prólogo que espero que la gente no oiga, que salte o que se edite, pero me gusta hablar como entre amigos y ya está, o sea, no puedo estar pensando, si me oyen 6.000, 2.000, 4.000, si uno es el presidente del gobierno de no sé dónde, eso ya hay que quedarte completamente igual, es una cosa, no podrías hablar una palabra, no se puede hacer nada. Bueno, entonces, la primera investigación lógica habíamos empezado ya su estudio, porque las primeras reuniones que hicimos tratamos de la introducción a las seis investigaciones, del anejo final a todas ellas, y eso nos llevó a algunos problemas de la primera zona de la quinta investigación y de la primera zona de la primera investigación, y luego hemos hecho la tercera investigación prácticamente completa dentro de las imperfecciones que un análisis un poco rápido puede llegar a comprender. El parágrafo nos habla en la primera investigación no sólo porque sea la primera, sino precisamente porque en ella sí que se marcan algunas distinciones y algunas tesis que son de extraordinaria importancia, aparte de las que ya conocemos, hay otras muchas nuevas, a partir del parágrafo 5, que importan mucho. Vamos a empezar un poco como días pasados lo hemos hecho, más bien por el tipo general de problema que aquí se aborda, si son demandas de TAC. No, no se olvide. Vale, nadie ha protestado por el prólogo informal. Entonces, si empezamos también como problemas generales que se plantean aquí y a dónde se va en definitiva, pues lo primero que habría que decir es si no tenemos en cuenta lo genealógico, lo genético, sino más bien la situación en que ahora mismo ya nos encontramos como sujetos adultos, pues entonces habría que poder empezar diciendo ahora mismo todo, todo aquello con lo que nos confrontamos, sobre todo en la percepción, para decirlo de manera sencilla, no tanto lo que hay en nuestros recuerdos, nuestras fantasías, todo lo que esté concomitantemente siendo vivido a la vez que las percepciones inmediatas. Todo lo que se nos ofrece en la percepción, como decían los antiguos griegos, Anaximandro, taonta lo que está siendo aquí alrededor, todo es en principio signo, todo es, con la caracterización típica que da aquí Husserl-Lasov, todo es indicio. Indicio, es decir, que es remisión, que fue luego el término general que empleó Heidegger en la descripción de este mismo problema inmediato. Verweisung, bueno, remitencia, remisión, todo absolutamente. Si nos fijamos en cualquier detalle de esta misma habitación, pues lo que vemos es eso, que estamos pasando de un signo a otro signo que no es de otra cosa, que no es de otra cosa de manera completamente corriente y habitual. ¿Cómo hayamos constituido eso? Pues podríamos empezar empleando algunos términos muy vagos que ya Husserl ha empleado en los cuatro primeros parágrafos, o tercero y cuarto de la primera investigación. Y es la asociación. Es decir, que yo veo simplemente las copas de esos árboles como las llevo viendo desde el año, desde octubre del año 73. Algún árbol ha desaparecido, pero prácticamente son los mismos, sobre todo los cedros esos de ahí fuera y tal. Pues entonces, naturalmente, con solo ver un trocito de algo de eso, inmediatamente me lo he introducido en el Paraninfo, en tal, en cual, es decir, las asociaciones han funcionado y yo no puedo decir pues estoy tropezando con algún objeto de estos que tengo en la percepción en el que me quedo completamente parado y bloqueado. No, es al contrario, es remitencias, remitencias, yo suelo emplear un término que es más muy clásico, signos formales, o sea, un signo tan signo que ni se nota que sea signo. Eso es lo que quiere decir signo formado. No me tengo que parar en él, sino que simplemente ejerce como signo y ya está. Pero, eso, que en realidad es, pues, todo el contenido perceptivo está funcionando de esta manera, entonces, además, las asociaciones con la memoria, con tal, con cual, yo sigo viendo esos árboles y me acuerdo de cuando el Paraninfo no era lo que es ahora, sino que era el sitio donde corríamos delante de los grises, los grises a caballo y los grises corriendo, entonces, eso era un descampado con ladrillos y piedras y tal que ya habían sido utilizadas muchas veces, de unos contra otros, contra las de otros, entonces, pues, yo no veo tan claro los campos estos de rubio y tal, sino que me acuerdo de patanas de invierno con el F y los U. Ya sigo en la facultad de Derecho con la mira, hombre, pues, si vamos a examinarnos bajo las metralletas en alguna ocasión, que se nos trataban de aquí a lo que, en fin, una enorme cantidad de remitencias de ese orden, pero resulta que, claro, los signos mismos no sólo son esa especie de signos formales, de remitencias, de indicios, como estamos utilizando ese término que es más actual para estas señales que decía la primera traducción, ¿no? Antziger, pues, indicios, porque precisamente son indicios porque han sido asociados a otros, a otros objetos, a otros objetos perceptivos y también, seguramente, los actos en los que se nos presentan han sido asociados con otros actos que por eso nos permiten ahora la presentación de aquello a lo que los indicios remitan. La asociación ha funcionado en este sentido múltiplemente. Husser dedicó a eso mucho trabajo muchos años después, un trabajo muy interesante, del que se siguen publicando muchas cosas, que algunos conocéis, sobre todo, en la forma extraordinariamente inteligible, debido a que la pluma no era la de Husser, era la de Landgreve, en experiencia y juicio. Un texto que no ha salido en la edición Husserriana, Husserriana es neutro plurale, o sea, no digáis la Husserriana, son los Husserriana, o sea, no sabemos, que si no, igual que, no sé, hay muchas expresiones de esas, las decimos, hasta en títulos de libros, es contra natura, no es contra natura, por ejemplo, y así, he hecho mi ópera prima, ya entonces nos desmayamos dos latiristas, sencillamente, pero bueno, opus primum, pero no opera prima. Bueno, y así, unidad de barbaridades que decimos allá, pero, digo, en todo caso, en experiencia y juicio, pues como solo lección, reunidas por la greve y escritas con, realmente con mucha habilidad, pues es un texto básico para analizar estas cuestiones de la asociación que siguen surgiendo, pues en los textos inéditos de la última, muy amplia época del trabajo de Husserriana. Aquí, sin embargo, ya vimos que están dadas ciertas bases de la doctrina de la asociación y que precisamente la asociación es esta, es en general la que crea las motivaciones, los porqués inmediatamente sentidos, ¿no? Porqués que no los pensamos, sino que los vivimos en esa especie de formalidad de los signos que, pues si veo ahí un abrigo inmediatamente ya estoy remitiéndome a no sé qué, a no sé qué, a no sé qué, un suelo, pues un techo, pared, bueno, todo ese enorme conjunto de signos y los signos pues bueno, sí son, indican, son, pero resulta que además hay otra clase de signos que siguen teniendo también función de indicios, pero que además, además, tienen características del todo especiales, fenomenológicas por una parte y por otra, si queréis algo así como objetivas, no puedo decir ontológicas de entrada, sería un poco exagerado, pero vais a ver que de nuevo vamos a estar en esa linde de ver, pero qué es antes la ontología o la fenomenología, la tercera investigación nos hemos enfrentado con ese problema ampliamente, ahora pues otra vez va a surgir eso ya, un texto muy interesante que enseguida vamos a ver donde incluso el mismo apunta la dificultad de saber, por ejemplo, pues el final del parágrafo décimo, pero luego lo vemos, la dificultad de saber qué es antes y qué es después, cuáles son los indicios que además de ser indicios resultan ser signos en otro sentido, fundamentalmente las palabras, las expresiones dice aquí Justa, cuando él dice Ausdruck, palabra, Ausdruck realmente es expresión, literalmente, Ausdruck, expresión, expresión, bueno, y que tienen las expresiones, por una parte, las palabras que yo estoy ahora pronunciando están sirviéndose a vosotros de indicios, también, pero las palabras como palabras no son solamente indicios, sino hay algo más, en ellas ha ocurrido algo más, nuestro crear signos en el caso de las palabras es un crear muy peculiar, muy particular, vamos a empezar a pensar en las palabras sin decidir la cuestión famosa que por ejemplo Derrida comentando este texto luego utilizó, veamos que es antes el lenguaje hablado o el lenguaje escrito, o lo normal es pensar que antes es el lenguaje hablado, y que el lenguaje hablado puede tener intención comunicativa como la mía ahora, o puede ser simplemente la reflexión en la que yo a veces me imagino a mí mismo como dividido en alguien que pregunta a alguien, puedo incluso usar palabras estando a solas cuando escribo, cuando escribo solo tener intención comunicativa, los normales de los escritores tengan alguna intención comunicativa, no siempre, pero en general alguna, pero puede ser que no tanto, porque yo que sé, estén creando una de esas lenguas que le divertía crear a Tolkien, pues como no me dio un diccionario a la vez, francamente, ¿qué está usted diciendo? Bueno, las palabras con intención comunicativa o en la vida a solas, en el monólogo, en el puro monólogo que parece que a veces llega a ser una especie de disociación interior y otras no, muchas veces si uno no monologa pues uno no sabe lo que quiere decir, y muchas veces comento una frasecita de Flannery O'Connor que me gusta mucho, porque parece que yo para saber lo que pienso no tengo que oír decir, es francamente suele ocurrir, una vez que lo digo, ¡ah, caramba, caigo una! Hombre, no digo que sea así, pero desde luego, si no lo digo, es muy poco probable que sepa exactamente lo que quiero decir, ¿no? Bueno, y la intención comunicativa además, como el subrayo desde el primer libro que escribí, pues evidentemente como supone, ahora vamos a verlo aquí, las bases de la Einfüllung, de la empatía en las descripciones de Husser, están aquí en la primera investigación, pues claro, el hecho de que estéis vosotros y yo os vea, aunque aquí Husser diga, bueno, no la llama empatía todavía, ¿no? La notificación, dice, bueno, ahora veremos eso, no tiene por qué contener verdad, pero hombre, en principio ingenuamente, prefenomenológicamente, yo al veros creo que existís, sí que no es claro, pues hombre, si os hablo con intención comunicativa, mucho más estoy haciendo algo que puede sugerir que vosotros me respondáis, simplemente con el gesto que ponéis, si me entendéis, si no, etcétera, es decir, claro, hablar realmente, la sinusía, el estar juntos, que decía Platón tantas veces, es extremadamente importante para la aclaración del propio pensamiento. Bueno, fijémonos entonces en las palabras, en las expresiones, ¿qué tienen de particular? ¿qué tienen de especial? Primero, cierto que son indicios, indicios, pues por ejemplo, si todos aquí hablamos y escuchamos y damos, pues yo estoy indicándoos que estoy vivo, aún, en fin, que hablo, que pienso, a tramos a veces, que, no sé, que os tengo un cierto afecto, porque si no, habría salido corriendo hace mucho tiempo de Madrid en primer lugar y luego, quién sabe si de España, no sé, a qué continente podría referir, pero bueno, da igual. estoy indicándoos, estoy indicándoos, aquí usted un término muy bonito, kundgabe, dar noticia, dar, notificar, fue un hallazgo lingüístico muy bueno de los primeros traductores y yo lo pienso conservar. Y esa kundgabe, ese dar noticia, pues vosotros, kundname, estáis recibiendo la notificación, notificar y tomar nota si queréis, recibir, tomar nota, vamos, algo así, ¿no? kund, noticia en general, bueno, eso es lo que yo, lo que, lo que es indicio para vosotros, ¿no? Pero, claro, no es simplemente eso, ese señor habla, está vivo, no sé qué, está más o menos con cierta buena salud, tal cual, cual, no, no, yo trato de transmitiros algo que no es solamente que yo estoy hablando. Eso ya no viene indicado. Bien, ¿qué se diría que hay que hacer con eso? Bueno, primero, lo que yo estoy viviendo, vosotros podéis representaros lo mal, es decir, la notificación no tiene por qué para llevarse a cabo, como subraña por aquí Husserl, después lo leemos, ¿no? Pero para no hacer un semejero demasiado lento, solo leyendo un texto, hago estas, estas anticipaciones. Luego, como todos lo leéis, todos lo podéis preguntar y podemos ver en qué momento, en qué tal, qué cual. Para que yo notifique eso, no hace falta que vosotros deis exactamente con la verdad de lo que yo estoy haciendo o diciendo. Pues evidentemente, yo qué sé, en un juicio, pues quién sabe si está diciendo la verdad o no, el testigo, no. Y sin embargo, hay notificación, hay notificación que en algunos casos es completamente correcta, pero en otros, pues puede no captar del todo lo que la persona ajena que tengo ahí delante está realmente viviendo, por ejemplo. Es decir, puede haber notificación sin que tenga que tener una especie de adecuación, que todo lo que a mí me pasa vosotros lo entendéis tal como a mí me pasa, etc. Pero la parte interesante es todo esto otro de lo que yo estoy hablando y para lo que no hay indicio ninguno aquí. Lo que la palabra tiene como palabra, no como signo en general, es decir, como indicio, como remitencia, como lo que la palabra tiene como palabra, podemos llamarlo de muchos modos, pero por ejemplo, uno muy corriente y en esta época además estaba en plena discusión, es su sentido. O, Husserl prefere usar esos términos como sinónimos, a pesar de que evidentemente conoce el texto famoso de Frege, sin uns beteutum, sentido y significación, luego decimos sentido y referencia, pero la verdad es que es sentido y significación. Bueno, pues Husserl dice voy a utilizar como sinónimos sentido y significación. Este uso extraño que ha empleado Frege pues es un poco raro y además en estos contextos en que las palabras hay que repetirlas cien veces en la misma página, van a tener dos palabras que no tienen que estar repitiendo el mismo término todas esas veces, ¿no? Pero, ¿qué es tener sentido? Es decir, lo que se expresa no es el cuerpo físico de la palabra, eso simplemente se recibe y ejerce una función de notificación muy amplia de indicio. sin el cuerpo físico de la palabra pues no hay comunicación, es decir, tiene que haber percepción, audición, incluso a veces fantasía, ¿no? Cuando uno está viendo una, yo qué sé, una película muda y la gente mueve los labios o simplemente he quitado el sonido a ver si me puedo reproducir lo que es este justamente para aprender una lengua mejor, a ver, a ver si leo los labios, ¿no? Pero lo peculiar es precisamente que lo que yo quiero expresar es aquello a lo que mis palabras se refieren, bueno, sentido, significación, pero eso exactamente ¿qué es? ¿Cómo podemos tratarlo? ¿Qué es de suyo y primero cómo se lo puede describir antes de haber captado a fondo que sea eso? Lo que dice Husserl desde el principio es con la significación lo que hago es apuntar mentalmente a algo a algo que no tiene por qué estar presente que no está siendo objeto de ningún indicio aquí mención meinen meinen mind tener en mente como se dice con un anglicismo absurdo ahora, ¿no? Algo así, pero bueno, en la mente por lo menos no sé por qué pero bueno, en fin, la cosa es mental, no indicar sino mental, algo que no tiene por qué estar en ningún sentido aquí presente tal, que nadie tiene por qué relojar y que yo sin embargo resulta que miento, Río Grande de los surs, en fin, si no tenéis el mapa del Brasil en la memoria pues es más grande que España pero bueno, puede uno no saber dónde está el surs, cualquiera sabe, del horizonte, bueno, en fin, bueno, pero, claro, entonces, ¿en qué consiste que una palabra, vamos a decir, tenga sentido en sí mismo es que gracias a esa palabra y yo creo que el término no lo debemos no emplear, pensamos en algo, el término pensar no lo utiliza Gusser tantas veces como podría en este texto pero creo que resulta fundamental, la palabra nos hace pensar en algo pero con un detalle importantísimo, pensamos en algo que quizá estamos pensándolo mal o pensamos en algo que quizá no existe si en algo pensamos en algo entonces claro si voy al lado fenomenológico del asunto habría que decir yo he producido un signo físico y en algún momento cuando eso termina normalmente por ejemplo pues en el alemán si leemos una frase normalmente ya sabemos cuál va a ser por fin el verbo que venga al final pero puede haber una sorpresa en vez de Ain no sé qué puede ser Aus no sé qué podemos al final vamos a pilar los dedos y que sea justo lo contrario de lo que esperábamos pero en todo caso al final de la producción de una expresión resulta que le hemos ido asociando y en el final estaría completo un segundo acto que no es producir la expresión sino estar yo pensando en algo y el estar yo pensando en algo lo estoy notificando y además lo que estoy es haciendo mediante esa notificación la expresión que estoy utilizando el signo físico que estoy creando estoy procurando transmitiros daros al menos la ocasión de que penséis en lo mismo en lo que estoy yo pensando tanto si es existente como si no tanto si es posible como imposible tanto si lo estoy pensando bien como si lo estoy pensando mal entonces habría que hacer una diferencia muy fuerte tener sentido no quiere decir por así decirlo no tener un objeto auténticamente es tener un objeto pero a lo mejor no teniéndolo o sea es una situación muy extraña el sentido tiene que tener un cierto cuerpo una cierta realidad propia pero esa realidad propia consiste en ser signo de otra siempre en ser signo de otra el ejemplo más evidente es el nombrar pero aquí Husserl utiliza y esto ya puede entrar en más conflicto con otras direcciones de la filosofía semántica de aquella época con Freire o con otros utiliza el nombrar como una función en realidad general para todas las palabras es decir un enunciado también de alguna manera no decimos nombra puesto que no es un nombre pero designa como nombrándolo un peculiar objeto que en el caso del enunciado es un estado una situación prefiero el término situación pero me parece que Schafferhal traducirlo por estado de cosas pues no es no es necesario o state of affairs o situación objetiva en situación yo creo que con situación queda de sobra bueno entonces si no hay ahora vamos a diferenciar entonces pues ya tres términos yo tengo que estar pensando tengo que estar revisando un acto intelectual vamos a llamar un acto de pensar que yo acoplo es decir fundo fenomenológicamente con un acto de producir una expresión un cuerpo físico audible o legible o eso yo lo uno fenomenológicamente de manera que ahí hay una fusión pero es que además la relación es esencialmente intrínseca vamos no es una relación que yo pueda cortar cuando quiera o que pueda no si estoy usando la palabra de manera corriente aquí yo he producido una no ya ni siquiera una asociación o sea es algo es algo más primitivamente creado por mí mismo en qué voy a pensar cuando pronuncie tal palabra o en lo normal es que yo piense en lo que la gente piensa cuando se produce se forma esa palabra pero puedo también no sé crear narnia pues bueno que es narnia bueno por tanto hay el acto de formar la palabra hay el acto de fundir con el formar la palabra un pensar en algo y entonces ese pensar en algo hay que distribuirlo en el significado aquello que nos permite a todos pensar en y eso en lo que pensamos que igual no existe igual no lo estamos pensando bien en fin repito la serie así que necesariamente como tres términos el acto el significado y el objeto acto sentido y objeto por ejemplo podría ser una manera más rápida de decir esto ahora lo que puede resultar porque la lectura de este texto es a veces un poco un poco engorrosa porque se repiten demasiados términos parecidos Husserl tiene la impresión de estar casi describiendo por primera vez con todo cuidado un tema que sin embargo es sumamente clásico no conoce algunas distinciones clásicas que luego pues medio recrea en algún momento aquí cuando dice vamos a ver pues la misma palabra puede tener dos objetos distintos y un solo significado o tiene que tener dos significados para tener dos objetos distintos entra en asuntos que sobre todo la lógica medieval había tratado pero él no conoce eso hay un tema famoso en la lógica medieval que es la suposición por ejemplo y ese es un asunto que Husserl ignora el otro día lo había traído en el libro sobre la distinción de Boetio y bueno pues igual si sacamos aquí a Boetio pues veremos que hay cosas ya no digamos asco o tal a propósito de dos y partes complejísimas y que no están del todo a lo mejor recogidas en el análisis de Husserl aquí pasa algo de eso entonces Husserl es muy farragoso en estos sobre todo los tres primeros capítulos en esta cuestión pero en definitiva se podría decir bueno la cuestión la cuestión está concentrada en el hecho de que pensar es pensar en es decir es justamente un acto intencional y un acto intencional que en este caso preciso de la expresión de la palabra tiene una mediación una mediación que se llama el sentido el significado yo no pienso en el significado pienso en las cosas lo hago a través del significado pero como tantas otras veces antes he dicho pues hombre vemos a la gente vemos tal y es una vez lo que poníamos hace ya semanas muchas personas como hemos tenido experiencia a veces en los cursos no han caído en que hay una cosa llamada la conciencia es un poco fuerte pero pasa hombre acabo de descubrir bueno pues sí o sea a lo mejor luego la conciencia es una teoría y hay que ir a cosas más maravillosas pero en fin de entrada hombre está este señor pero acá está mi conciencia yo no he pensado en la percepción estoy pensando en él no en la percepción bueno lo mismo en el caso de las palabras claramente el pensar es pensar en objetos pero el pensar si es que todo él tiene que ir acompañado de expresión posible de palabras posibles tema que queda aquí bastante abierto no puede pensar en cosas sin la mediación de una extraña entidad que consiste precisamente de nuevo en ser como ella misma una especie de signo puro signo porque hay luego que reflexionar para captarlo para darse cuenta de ello que es el significado es también esto de sentido puesto que el término sentido evidentemente pues es justo venga pasa a través de mí a otra cosa allá hay un vehículo peculiar que es el significado pero las cosas se complican más esa complicación la puedo ahora anunciar y luego pues ya digo los textos los podemos ir leyendo con más detalle pero yo creo que a lo mejor sirve así que yo la simplifique ahora porque si yo he realizado un acto de pensar ese acto de pensar no tiene dentro de sí el objeto en el que piensa y sin embargo si tiene dentro de sí de alguna manera el significado en el que piensa ese acto es ese objeto es decir el sentido es muy difícil evitar para él el terrible término de contenido ¿no? porque es que si no hay sentido pues no hay objeto en cambio puede haber sentido y que no haya objeto sino sólo esa función de remitir el sentido algo pues que no existe y que precisamente si no pensáramos a lo mejor para nosotros no habría en absoluto lo inexistente y eso sería un lío de mil pares de nariz imaginaos un ser humano sin lo inexistente sin lo irreal madre de mí o sea es una cosa que no nos cabe en la cabeza sería monstruoso hasta tal punto no entendemos a los animales porque suponemos que los animales no tienen eso de madre mía más hombres carecer de seres irreales de seres inexistentes es tremendo o sea es una especie de lleno de conciencia o de lleno de vida que si me puedo despegar de eso en absoluto para refugiarme en lo inexistente para o es que el animal tiene conciencia de cuando sueña de que sueña ojalá tengan conciencia de que sueña de los elefantes porque si no la verdad no hay quien los entienda y solo el intento de tener empatía con algunos de ellos nos produciría un colapso pero la gente tiene loros tiene perros es muy difícil hacerse a la idea de lo que eso pueda ser sin la función de irrealidad y el pensamiento es muy básicamente eso entonces por una parte sería ese acto que yo llevo a cabo fenomenológicamente fundido porque yo he querido y luego ya se asocia y entonces pues cada vez que pronuncio una palabra casi ni me doy cuenta de que estoy fundiéndole el acto de darle sentido al principio sí y luego ya eso puede ser casi matemático cuando uno aprende una lengua tiene que hacer un tremendo esfuerzo para a ver que quería decir xeio en portugués por ejemplo lleneme el depósito de lleno no sé cómo se dice lleno más vale que lo recuerdes en la gasolina porque aquí si no a ver qué pasa bueno entonces haces un esfuerzo para asociar un sitio físico con un pensamiento bueno pero luego ya evidentemente dejas de hacer esa ahora el acto de pensamiento que te lanza hacia la exterioridad misteriosa de los objetos tiene que tener dentro de sí un contenido tanto como él mismo existe vamos porque si no no estaríamos pensando podemos pensar en nada como si fuera algo pero lo que no podemos es pensar sin pensar eso no puede ser evidentemente entonces parece obligatorio adjudicar al acto de pensamiento al acto de comunicación voy a seguir diciendo acto de pensamiento aunque no sea el término que aquí utiliza la excusa tengo que atribuir un contenido de algún modo que es su sentido su sentido peculiar el de este acto no vale que yo me acuerde he hecho actos otras veces no no si estás pensando ahora tienes que volver a meter el mismo contenido aquí no no si yo ya como os he contado a veces que aquí pasaba en mis malos tiempos después de los grises y tal y cual veníamos aquí había una clase con un profesor que lo que decía era que si entrábamos le daba un magnetófono se ahorraba en todo esto que estoy diciendo claro nosotros permanecíamos en el pasillo que aunque lo saben no entraba nadie con lo cual el profesor aún más tranquilo y nosotros mucho más tranquilo hay lógicas en la confluencia y en otros sitios pues muy peculiares no sé yo no seré yo ahora el que se queje de la confluencia que estoy completamente feliz de estar en ella o sea que pero bien pasaba esas cosas pero si no evidentemente porque hayas otro día pensado eso no quiere decir que ahora vuelvas a pensar tienes que volver tienes que repetir el sentido y tienes que volver a meterlo como contenido en tu acto sin darte cuenta porque lo que tú estás es pensando en las cosas que es lo que te interesa no te interesa tanto la lógica puede interesarte en un segundo momento pero vamos la prima intención se dirige a las cosas y según la segunda intención reflexiva pues descubre la lógica descubre los santos descubre los significados etcétera etcétera pero por otra parte tenemos el problema de que el sentido y este es un problema tremendo que vamos a ver si Cusero lo afrontó o no tanto en este momento que si el sentido no es idénticamente el mismo aún en actos diferentes parece que yo no puedo pensar en idénticamente lo mismo pero si un acto es una entidad individual tiene dentro un corazoncito no individual o no habría que decir no, no tiene dentro un corazoncito individual también caramba el sentido tiene que tener un significado tiene que ser una significación in individuo no in especie in individuo y eso parece que es lo que exige el análisis fenomenológico y por eso hasta que no hayamos estudiado la quinta investigación no estaremos muy seguros de eso pero si en principio las cosas que hemos dicho semanas pasadas valen pues yo tendría que decir hombre este acto mío tiene una partecita individual suya que es aquello a lo que llamo sentido aunque en realidad sentido lo llamo a la especie de ese acto mío y del acto que podéis hacer cualquiera de vosotros referido al mismo objeto a Río Grande do Sul por ejemplo pero cada uno realizará un sentido individual en su conciencia y la especie de esos sentidos será el significado de Río Grande do Sul por ejemplo claro esto es extraño cabe que haya un sentido inindividuo o no cabe o si yo vuelvo a pensar en Río Grande lo suyo puedo pues ahora empezar a representarme el mapa empezar a representarme cuando solo volé por encima cuando tal cuando cual pero eso no es esencial para que yo piense en Río Grande do Sul esos son añadidos que no producen nada en especial para que yo piense en Río Grande do Sul primero primer problema segundo enorme problema ¿qué pasa cuando lo que tenemos es justamente la realización del sentido o sea tenemos que sí que tiene objeto ese sentido porque fundamentalmente porque lo estoy percibiendo y ojalá que lo esté percibiendo adecuadamente para estar del todo seguro de que tiene objeto cuando tiene objeto en principio el significado sigue siendo el mismo estoy buscando cien taleros en mi bolsillo busco cien taleros no no un ratón ni un euro no bueno pero claro la cuestión extraña es que si ahora sobre mi acto de pensar se ha añadido un acto de conocer el acto de conocer tiene que tener el mismo sentido que el acto de pensar solo que ahora es un sentido que trae la garantía de que se realiza en un objeto y aquí de nuevo enigma de enigmas ¿qué significa esto? a eso Husser lo llama sentido impletivo porque ha decidido emplear la metáfora del llenar erfüllen como decíamos un día eso es rellenar una chocolatina con praline entonces aquí ha ocurrido que el acto está ahora lleno está real el acto conjunto estoy pensando pero estoy pensando en algo que realmente existe y estoy pensando lo tal como es pero eso no ha aumentado el sentido en que lo estabas pensando pues uff si lo aumenta entonces lo que encuentro no es lo que buscaba pero si no lo aumenta entonces ¿qué buscaba yo? no tenía que buscar ya tenía todo lo que tenía que tener si estaba pensando el sentido pues ya está paradoja de paradojas luego además podemos añadir más el texto intenta controlarlas ¿no? aquí es como un Husser que se ha subido un caballo medio loco vamos que riendas a ver por dónde tengo yo esto porque se me va pues he dicho empezar a ver las investigaciones lógicas por aquí tienes o aquel porque te vuelves horror esto es tremendo a ver qué cantidad de cosas hay aquí más vale que me describa usted una modesta percepción de una cosa y ya veremos pero no me describa usted una palabra primero en función como él dice atrevidamente meramente simbólica y luego en función contrastiva porque me mete usted en un lío que probablemente todos tendremos alguna vez la tentación yo la tengo cada vez más violenta de decir si la teoría del conocimiento se hace solo como tal sin ninguna referencia digamos existencial ética probablemente no se puede hacer porque la teoría del conocimiento hecha como tal resultaría en cosas tales como esto que se te escapa aquí de pronto acusa yo os estoy viendo este acto no tiene verdad porque no sé cómo salir del encierro de los sentidos meramente simbólicos y los sentidos impletivos pero son los mismos o no porque lo llamo impletivo ah porque es que ha habido un acto de percepción que ha acompañado a mi acto de pensar un acto en este caso de percepción categorial pero bueno básicamente es un acto seguramente de percepción sensible al que yo doy las mismas formas por ejemplo de situación y tal cual que he dado antes a mi acto de pensar yo en lo que estoy pensando es en que Ana tiene una jaqueta terrible pues la percepción de Ana que no la tengo pero si aparece por aquí Ana que no porque estará en la oscuridad y mareada a esta altura probablemente con la jaqueta multiplicada por nuestra asistencia caritativa entonces pero si la verdad de pronto mira ahí está Ana con su jaqueca es evidente que tiene jaqueca mira la cara tiene pero vamos a ver hasta que punto esto no es la comparación de dos sentidos que en el fondo son el mismo y ha habido un peculiar acto añadido de percepción bajo las mismas formas en las que yo estaba antes pensando una situación una situación Ana tiene jaqueca no Ana sino Ana tiene jaqueca y entonces pues claro no se queja eso es un quejido eso no es nada ya no se ha jugado con la dolor se ha ido pero la dolor ha sido muy fuerte pero claro este punto de decir claro es que realmente y eso puede tener mucha más importancia de la que parece yo dejo apuntar este asunto que puede parecer una fuga de ciertos problemas de la filosofía primera pero que a lo mejor no lo es la teoría del conocimiento practicada solo por sí misma posiblemente no tiene ninguna salida que no sea alguna clase de escepticismo último de fenomenismo último de representacionismo absurdo último y por tanto hay que tener mucho cuidado con eso porque a la vez es una zona enormemente atractiva de la filosofía ya que cualquiera cualquier niño yo estoy seguro cuando seáis profesor de instituto lo he dicho mucho vosotros plantead el problema del conocimiento a un chico y yo sería decir planteárselo por ejemplo según Locke que es de una ingenuidad tal y de una contradicción tal que es maravillosa o sea a ver tú me mandas un átomo no sé qué a la media hora el chico dice pues entonces yo no conozco nada o sea yo sueño tengo aquí si es muy inteligente ir a tener un enorme sistema de signos y de indicios y algo previsto que es o sea no he salido ni un milímetro ni de mí ni de nada claro el mundo es mi representación toma claro claro bueno eso puede estar detrás de la problemática feroz de la primera investigación es muy difícil decirlo pero claro cuando tenemos ejemplos de primer orden además que son de primer orden en muchos sentidos yo estoy en ese terreno cada vez más duro digamos tú puedes hacer una teoría del conocimiento completamente idealista y que te pase la aventura de Fichte el destino del hombre que a mí me encanta me parece un libro absolutamente fundamental porque entonces cuando ya estás ahí bueno ¿qué pasa? del materialismo espinosista ingenuo al idealismo y tú dices pues estoy peor que antes nuestro exdecano Juan Antonio me dice mira yo ya no quiero más ferropeología quiero el realismo este nuevo que el realismo no sabes ingenuo crítico acrítico como voy a quien llamarlo el realismo es peludo materialismo especulativo materialismo especulativo es una cosa con el vieja que la zara pero yo no la he ido vamos a meterlo claro puede ser una reacción pero ¿cómo eliges eso? ¿cómo lo haces? Mellasu parece que no pero a lo mejor también diciendo es que yo no puedo aceptar moralmente que cuando había dinosaurios no había considerado yo qué sé aceptarlo idealistamente claro que puede ser ¿por qué te niegas? no puede ser no me cabe en la cabeza pues eso es ahí hay una cosa de orden mucho más práctica práctico que quizá de otro orden y en eso lo que sé el idealismo puede ser una muy buena escuela porque empezar por un tipo de realismo así un poco violento brillante y tal puede ser que no te dé una idea suficientemente grave de lo que significan este tipo de problemas bueno ahí tenemos la cuestión quizá capital que plantea la primera investigación de un modo discreto y como puede y tal luego basado en esos textos del final de ella que anticipamos esto de la la ilimitación de la razón objetiva ilimitación de la razón objetiva pues es naturalmente una tesis perfectamente la igniziana hegeliana etcétera metida aquí como si fuera medio aristotélica no es aristotélica es la igniziana hegeliana y de bolsa y si dices eso pues entonces cuando tengo delante a un individuo humano o a mí mismo lo que tengo es un conjunto de universales no un individuo lo cual es desagradable por lo menos es decepcionante querría tener un individuo alguna vez alguna en mí mismo en algún sitio en fin sino un conglomerado de universales pensado además y que se puede pensar hasta el final esa idea es tan extraordinariamente horrenda que sea horrenda pero si es la verdad te aguantas oye habría que ver habría que ver porque evidentemente que si la percepción de valores que si la voluntad que si la acción en fin en fin de factores que no son los que están descritos en las investigaciones lógicas pero que pueden tener una importancia enorme esta es la como la advertencia fundamental que creo que hay que hacer aquí se muestra bien que así hoy podríamos decir pues ya lo dejamos aquí porque ya hemos hecho bastante porque y vuelvo a escribir sobre esa cosa correcta que tenía que se pero bueno hemos ido a dormir ya no sé cuánto tiempo porque es que en fin pero tenemos una un primer problema de enorme alcance si de verdad como vamos a ver claro al estudiar las expresiones que las llama esencialmente ocasionales las que ahora decimos que tienen siempre índices por meter el término índice un poco de mala manera en algo que realmente no lo es porque decir que el significado de yo es un índice y no sé qué pues no yo creo que no es decir que en eso aunque a mí se me olvidaba un poco que hasta no sé el crítico por ejemplo es más sensato que otros pero bueno no quiero meterme ahora en ese cuando se estudian las expresiones esencialmente ocasionales si se sigue diciendo como ya hemos visto toda situación es expresable en principio para un sujeto sin las limitaciones del sujeto humano en alguna proposición plenamente objetiva a la que pueda corresponder un sentido impletivo en el sentido que acabo de describir entonces se está se está exigiendo la idealidad de todas las realidades en el fondo ya pueden ser fugaces ya pueden ser privadas ya pueden ser todas estarían en ese nivel ser capaces de ser así expresadas lo cual como sabéis todos referirme a otro enorme tema pero que es fundamental lleva a un tipo de teología según Kant según Leibniz según que es terrorífica la teología según la cual no hay individuo por ninguna parte no hay libertad por ninguna parte no hay sería siempre una especie de ficción todo aquello que corresponde a la afectividad por ejemplo porque eso no sería más que una especie de encubrimiento humano de la racionalidad perfecta y eso lo han dicho maravillosamente pensadores que no querían decirlo uno de los cuales es Malebranche que yo sigo sugiriendo para jóvenes que haya un trabajo sobre Malebranche aunque ese joven se vuelva medio loco con Malebranche pero conviene porque es una manera perfecta de decirlo todo aquello que no está aún aclarado intelectualmente es un enigma para ser aclarado es una equis que despejar pero en definitiva no habrá por ninguna parte auténticos enigmas auténticos misterios sino sólo problemas muy complejos abiertos a un álgebra divina o y si encima meto problemas de indecidibilidad o de incompletud o de no sé qué pues entonces al final hasta Dios se me vuelve un poco pachucho o sea no sé cómo decirlo definitivamente bueno está bien pero esperaré la salvación de una máquina a ver si la máquina por lo menos si no se entera de los de los de los teoremas de limitación la máquina va a ser feliz yo ya me he enterado entonces pobre máquina que haga lo que quiera que yo me iré a gozar una vida no sé dónde tal que la máquina resuelva porque no se va a plantear problemas teológicos que son angustiosos por completo problemas de nihilismo problemas de un Dios ingeniero que es peor aún que es artilista problemas de nihilismo claro las posiciones de teoría nos sufrimos ampliamente de ese tipo de cosas y bueno nos tendremos traducir y comentando a Leibniz antes de volver un poco un poco locos con la cuestión ¿no? todo eso está implicado aquí realmente entonces ¿qué es lo que hace Husser? hombre su esfuerzo mayor sigue siendo siempre y por eso enseguida iremos a la quinta investigación no sé cuánto más de la primera nos queda una sesión dentro de 15 días nos mantendremos en la primera desde luego pero su esfuerzo siempre sigue consistiendo en todo lo que hay en el lado fenomenológico es individual pues entonces tiene que haber una especie de sentido en función meramente simbólica individual como contenido de alguna manera del acto de pensar en un objeto no puede no ser eso aquí no lo dice tan claro pero quinta y sexta investigaciones tiene que decirlo no puede no ser eso pero por otra parte evidentemente nosotros lo que pensamos es en que cuando hay comunicación lo que trasladamos es sentidos que idénticamente son vividos con muchos de nosotros del que se da matemáticas pues mira o has entendido o no me refiero muchas veces a eso lo que tienen las ilusiones matemáticas de mal vas a protestarle al profesor y sales no solo suspendido como has entrado sino encima convencido de que estás bien suspendido porque la ilusión es a la vez de que la verdad es absolutamente objetivo que estoy que lo he hecho mal no hay posibilidad intentamos trasladar significados universales intentamos compartir objetos en la medida en que no sean puramente individuales sino que tengan un sentido captable en una proposición generalmente comprensible y en ese esfuerzo Husser tiene que estar diciendo los sentidos en función meramente simbólica en definitiva son contenidos de alguna manera individuales del acto individual de pensar pero es cierto que al comparar esos actos yo veo pues hombre que son individuos absolutamente de la misma especie y que entonces hablamos lo normal es que hablemos de significados in especie y de objetos hombre no exactamente in especie pero algo parecido porque todo objeto si es realmente un objeto tiene que estar ahí para mí y para cualquiera solo puede ser casual que yo sea el único que tiene acceso pero eso es una coincidencia eso es una casualidad es que ahí estaba yo en ese momento o es lo que me ha ocurrido a mí está en mi intimidad y ya está pero por eso hasta el más ateo de los hombres dice a ver si también me está mirando Dios nunca se sabe porque lo que a mí me pasa podía verlo alguien más o sea y si se descubre que mi amada se entera no sé cómo pero cuál se entera o sea telepatía magia lo que quiera que sea o simplemente magia de amor o ahí se entera entonces estoy perdido bueno pero claro no se puede defender con los términos sobre los que adelantó a Husser que el contenido de un acto sea un universal directamente tiene que ser una significación inindividuo y el objeto mental porque el objeto ya sí que está fuera en principio el objeto tiene que tener una universalidad radical por muy individual y por muy fugaz que sea si es un objeto está ahí para mí para cualquiera es verdad que si solo pasa en un momento determinado y solo hay un testigo o si no hay ningún testigo el pueblo dinosaurio se muere en la ignorancia de la humanidad bueno yo que sé pero de todas maneras los objetos como tales al estar fuera del ámbito fenomenológico si es que ese ámbito puede conseguir ese fuera solo teórico del que estamos ahora hablando pues entonces tiene que tener un estatuto un estatus justamente de para mí y para cualquiera el hecho de que haya universales voy a ser como un complemento de meditación para esto y casi y casi dejar aquí si hay preguntas y tal porque ya hemos hecho muchísimo y tampoco quiero no debemos agotarnos hay tardes que en cuatro horas no se ha dicho nada y tardes en que en un cuarto de hora se ha dicho tanto calmarse y decir a ver voy a dar un paseo de varios kilómetros a ver si en mi cabeza acaba lo que acabo de pensar porque encima lo hemos pensado todos a la vez o sea lo hemos compartido de manera quizá inolvidable y esto es muy duro pero es así pues digo el complemento de eso claro esta universalidad radical de los objetos crea mucho más problema aún para el tema de los sentidos impletivos porque los sentidos impletivos tendrían que ser también partes individuales de actos de captación de percepción fundamentalmente perfectamente individuales pero claro intentar este esfuerzo eso es lo que tú acabas de de captar ahí en esos artículos míos en la lecta juzerliana diciendo mire pues esto some puzzles of essence es como lo que leo uno de esos textos porque claro es que que pasa entonces con el sentido impletivo mismo puede ser diferentes mínimamente diferente pero un poquito diferente en cada acto individual o es ya el mismo universal desde el principio cuando dices contenido individual de los actos estás hablando de un momento real del acto exacto o sea el significado individual tiene que ser un momento real del acto de pensamiento exacto exacto que es lo que vamos a ver después con las famosas aprehensiones perceptivas y aquí Husserl lo menciona en algún momento de una manera bien misteriosa porque también se refiere a cómo podemos tener se refiere a eso percepciones que no estén acompañadas de pensamiento alguno yo no sé si eso es un lapsus calami porque aún no se ha dado cuenta de lo que va a decir unas páginas después porque en principio habría que mantenerlo por lo que ya hemos dicho es que una aufa no es aún plenamente un concepto es una especie de forma de unidad para tal para cual pero ahora lo tenemos más difícil si abordamos eso desde las palabras no desde las percepciones la cosa es más complicada es mucho más complicada una percepción que yo no la esté pensando simplemente la esté teniendo a toda velocidad y que a lo mejor luego yo no la pueda expresar del todo estos problemas se plantea después en la sexta investigación donde Husserl supone que en principio toda percepción es expresable un mirlo se ha echado a volar es un ejemplo famoso en la sexta investigación entonces pues tú no lo estás viendo pero te enteras perfectamente y tal en este caso sería eso tendría que ser un momento en el acto y ahí Husserl en esta investigación no se mete del todo en eso pero lo que sí deja abierto el problema y un sentido impletivo exactamente que es porque es el sentido de una percepción que tiene que ser tiene que coincidir y ya esto es el problema idénticamente con el sentido en un uso meramente simbólico tiene que coincidir con él no ser sólo parecido parecidísimo tiene que ser bueno indistinguible ya pero indistinguible indistinguible y sin embargo me trae la noticia de que el objeto sí existe luego yo estoy suponiendo siempre que aquí no se dice de ninguna manera son previas las menciones simbólicas a las menciones impletivas da la impresión de que es así porque me pongo en la descripción de palabras y evidentemente podemos empezar ahora aquí a hablar un concurso a ver quién inventa un ser irreal más bonito una complutense perfecta eso es una marca debatible pero en fin ya casi sucesivamente no podíamos ponerlos a ello a ver quién pero bueno la cuestión está de todas maneras en que hemos planteado el problema la expresión inespecial no sé qué pero los sentidos en realidad lo primero que tenemos que ver son percepciones que seamos capaces de ir formando para conseguir pensar a partir de ellas y luego poder utilizar palabras en las que admitimos combinaciones que pueden escaparse del terreno de lo que es percibible eso es seguramente es así como genéticamente habría que pensar no se mete en el problema genético y uno recibe la falsa impresión de que bueno pues mi mente puede tener ya el marco general de todos los conceptos posibles de todos los significados y luego simplemente que venga el relleno percéptico yo creo que claramente no se compromete con esa doctrina que le hubiera parecido vamos de una audacia metafísica inconcebible sino más bien bueno que se va alivando de la realidad y es verdad que el gran momento entonces como se pasa de la sensibilidad al entendimiento de la pasividad a la espontaneidad él sigue empleando esos términos que son los de Locke y los de Kant como se pasa de la pasividad a la espontaneidad que es empezar a pensar que es configurar categorialmente y a partir de ahí entonces volver a plantear estos temas bueno ese es el planteamiento que yo me hago del lío contenido en la primera investigación que podemos evidentemente pues buscar los textos más significativos para todo esto voy a leer de todas maneras alguno que pueda que pueda seros muy fuerte en el párrafo séptimo bueno alguno pero ya digo yo no trato tampoco de agotar es que tenemos que llegar hasta las ocho y media porque hoy no hace frío porque no francamente no en el párrafo séptimo es donde hay una primera reflexión sobre en realidad la empatía la empatía sin mencionarla literalmente a ver podemos leerlo ahí justamente en esto de que el oyente percibe que el hablante está exteriorizando ciertas vivencias psíquicas percibe que el hablante no puede entrar en él no puede percibir adecuado no viene percibe que el hablante está exteriorizando ciertas vivencias psíquicas y en esta medida percibe también estas vivencias pero el mismo no las vive no tiene de ellas percepción interna alguna sino únicamente una percepción externa entre comillas se trata de la gran diferencia entre captar real y efectivamente un ser en intuición adecuada y captar presuntamente un ser sobre la base de una presentación intuitiva pero inadecuada no se trata de un argumento esto lo repitió muchas veces en Einstein también la empatía no es un argumento es una percepción ni interna ni externa más externa que interna pero en realidad no es una percepción externa tampoco porque no es la percepción del cuerpo es la percepción de las vivencias del otro cuando uno capta que a alguien le odia o sea un ruso que viene a matarte oye me odia no hay que a menos nada pero ahora añade Husser maravillosamente en el primer caso percepción adecuada mis propios actos ser vivido en el segundo ser supuesto al que no corresponde verdad bueno pues ahí está al que no corresponde verdad te amo te amo no corresponde verdad no no pero no corresponde verdad porque el restringido no corresponde verdad claro por eso exactamente claro estás intentando una teoría del conocimiento sin la voluntad sin la afectividad sin la emoción sin la acción puedes yo creo que no verdad es correspondencia una una es que no puedes hacerlo eso es exactamente lo que hizo Kierkegaard frente a Hegel lo que hizo Blondel frente a Hegel lo que hizo Heidegger es decir Kierkegaard frente a en este caso Husser y Schell también o con el mismo sentido Blondel y Kierkegaard frente a Husser es muy complicado evidentemente pero en el primer caso ser vivido en el segundo ser supuesto al que no corresponde verdad es el final del 7 final del 7 sí vamos a ver el texto alemán en el primer caso en el segundo caso no hay duda no se puede tomar de otra manera en el párrafo 7 también se ha dicho en algún momento que en la gran mayoría de los casos las percepciones no contienen captaciones conceptuales las contienen cuando están en función cognoscitiva propiamente dicha pero cuando lo que nos está pasando es esto de los signos de las remitencias inmediatas y tal pues no estamos a la vez pensando el mundo estamos viviendo de una manera que podría ser trasladada a conceptos en gran medida pero lo estamos viviendo sin conceptos en principio esto es otro enorme problema ya lo menciono pero aquí al menos Husser lo dice rápidamente y entonces podríamos extraer una cosa bonita difícil muy antiposmoderna las cosas no hablan las cosas no hablan yo las hago hablar yo las interpreto yo las animo lo dice Michel Henry pero si no es que esto es magia esto es magia el mundo es mágico mirad como las cosas me hablan pero no hablan si hablaran no habría percepción que no tuviera ya que ser pensamiento un Hegel se oponen a esto radicalmente de entrada pero Husser lo menciona bien y finalmente a ver hay algún otro texto que me gustaría mirarlo y luego el final del parágrafo décimo me interesa también que lo leamos ahora y luego ya terminamos bien ¿puedo? sí déjame que lea este final y ahora abrimos un turno de preguntas rápido mira a ver aquí cuando lo que domina no es el interés fenomenológico sino el interés objetivo ingenuo que meto la praxis entera en la ingenuidad es un poco fuerte no digo nada pero en fin es un poquito fuerte claro cuando vivimos en los actos intencionales en vez de reflexionar sobre ellos eso es la objetividad ingenua tal lo que muchas veces le he comentado eso sí llamo eso actitud natural y resulta que es como falsa porque yo soy un luterano de mil pares de narices natural error pues no sé que te diga ese error que yo creo en vuestra existencia justifiquen a usted pero lógicamente va a ser un poquito difícil en fin no sé Edwinstein fracasó con su trabajo sobre la empatía puso todo el entusiasmo del mundo pero en realidad es el trabajo y es una reiteración de Husserl con ángulos atallidos pero no hay ahí una cosa que puedes decir hombre ha resuelto ha salido no lo hay no lo hay bueno el discurso se vuelve sencillo claro y sin ambajes mellasur o sea sencillo claro y sin ambajes todos los ingenuos que nunca ha habido y tal bien hoy estoy muy denigrativo hasta de Husserl esto hay que borrarlo rápidamente en nuestro caso simplemente se habla de expresión y expresado de nombre y nombrado de desviar la atención del uno al otro etcétera pero cuando lo determinante es el interés fenomenológico no el ingenuo sino el filosófico que coincidiría con el fenomenológico trabajamos con la dificultad de tener que describir relaciones fenomenológicas que vivimos infinidad de veces pero normalmente no nos son conscientes como objetos esto de conscientes es una herencia de un abuno que no quiero evitar y tenemos que describirlas valiéndonos de expresiones que con lo que sintonizan es con la esfera del interés normal o sea con los objetos en general que aparecen pero acabas de decir entonces que la ontología es ingenuidad y que la fenomenología no tendría por qué seguir el camino de esta ingenuidad en que claro los objetos sus partes sus relaciones no sé qué amigo esta es una declaración sumamente fuerte prometedora si quieres pero terriblemente contraria a otras zonas de tu propio trabajo aquí que la fenomenología no se deje guiar por nada porque todo lo demás es bueno sí el trabajo posterior de Husserl intentó justificar esta expresión de manera muy fuerte y afortunadamente entonces tuvo que recuperar también lo que yo no sé todavía si con mucho éxito o no pero es el trabajo de Jesús Miguel en fin las zonas prácticas afectivas emocionales etcétera etcétera de la conciencia porque si no de la vida si no pensar que eso es ingenuidad pues resulta dramáticamente ingenuo oiga que usted ya tiene años cuando está escribiendo esto no diga estas cosas hombre que se pasa uno a leer a no sé hombre digamos Dostoyevsky un contemporáneo en fin por ejemplo pero bueno vamos a ver Francisco Parra que es mucho más sensato que algunos de los aquí presentes no, no, no para nada no, es que no sé si la pregunta se puede incluso formular que es entonces que es el he dicho que el tema no es propiamente la verdad sino la impresión pero también está el error el error en la impresión es decir cómo se podría explicar dentro de este panorama o dentro de esta primera investigación un error un error en el sentido o un error intencional también es decir mi deseo de crear incluso el deseo creativo pero no sé si esto cabe como pregunta en esta primera instancia bueno lo que pasa es que tú puedes combinar sentidos desligándolos lo más posible de sus referencias objetivas has comprobado que tal sentido tiene objetos si lo has podido comprobar bueno pues ahora lo voy a utilizar de otra manera estos árboles se mueven y hablan claro que hay árboles que hay cosas que se mueven y cosas que hablan sí pero circula de eso de ese bosque maravilloso de Tolkien muy bien pero claramente no otra cosa y eso mismo crea un objeto ¿no? eso mismo crea un objeto real no entonces viene la teoría de la esencia essence no ves ni tal ni cual es esta investigación lógica que es a lo que va uno de esos textos míos cuando hay esencias cuando hay actos impletivos suficientes etc y en los demás casos no se habla de esencia ni de esencia fenomenológica ni de esencia de ningún estilo eso es la definición centrada en realidad en el libro la definición de essence en la sexta investigación pero ahora intenta tú formar un objeto en el que utilices las palabras de tal modo que aquello a lo que empieces a referirte todos comprendamos que está absolutamente al margen de toda percepción posible bueno ni siquiera los ideales pero podías decir pues eso hay uno al menos pero justamente eso significa la trascendencia de la existencia humana pues uno es la vida más allá de la muerte sin muerte a ver eso no lo puedes imaginar y prácticamente no lo puedes pensar y sin embargo resulta que de alguna manera lo deseas y lo esperas bueno ahí tendrías un caso en que si no cuentas con el deseo con tal o cual pues no puedes formular ese tipo de cosas las utopías más utópicas no podrías en realidad porque si eso voy a construir un objeto hombre pues tienes esher cosas estupendas escaleras que se cierran sobre sí mismas pero bueno es como un truco de magia más que las escaleras no las puedes poner en tres dimensiones en dos sí pero en tres no por eso yo me he referido últimamente me refiero mucho no sé si estabas todo el otro día en la conferencia esta desastrosa en Querétaro Querétaro me salvó de tener que estar en cosas mucho peores de aquí en Madrid hablando de los enigmas un tema que tratamos con Pablo con cierta distinción de Reixir el enigma de otro ser humano cuando ese ser humano es enormemente perverso ¿cómo puedo captar eso? porque yo soy también potencialmente igualmente perverso no vamos de ninguna manera o sea faltaba más entonces ¿qué haces por ejemplo con eso? prolongas como al infinito ciertas cosas que de alguna manera tú has podido conocer es que tampoco o sea y sin embargo este abuelo abusó de su nieto sin promedad la variación no da no da la variación idéntica exactamente no da la variación idéntica y no podemos comprometernos con que es que nosotros somos absolutamente vamos somos somos ya diablos solo que no nos hemos dado cuenta entonces disimulamos un poco no sé qué no 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 de ninguna manera la variación idéntica no da para eso daría en todo caso para como dice el divinado saber lágrimas actuales que estén siendo ahora consoladas cuando no lo están siendo es una imposibilidad pero es una especie de ideal mientras que lo otro una perversidad que se destruye a sí misma en un giro monstruoso es que nada o sea me he referido muchas veces en las últimas semanas en los seminarios a día pero a ver qué es el infierno ni idea ni idea porque no es sufrir sufrir muchas veces te limpia y te cura no es sufrir es otra cosa infinitamente peor que esa pero que no tiene que ir acompañada de ningún sufrimiento salvífico como diría Platón en lo de los venga hombre tortúrame un poco que yo necesito limpiarme y tal por favor nadie te va a limpiar de nada esto no es el purgatorio esto es el infierno que te entiendes no sé es que eso es inimaginable no hay variación eidética para eso y sin embargo es como una un foco de atracción en absoluto pero es un riesgo claro que puede ser un canalla vamos de categoría absolutamente inimaginable eso es inimaginable irrepresentable bueno veo que son las 8 esto ha sido tremendo pero si en cierto modo claro el estar en otras cosas tan diferentes pues te te anima te galvaniza te inerva estás todo un santo día y tanto indignado y eso yo creo que esto se puede estar objetivos y tal y tal en fin pues eso ya lo enigmático no solo lo misterioso ya lo enigmático muestra muestra lados a donde la oración eidética no llega y que y que de alguna manera pues son inexpresables porque si lo expreso lo hermosero y a pesar de esos intentos literarios me refiero a esto muchas veces a Jonathan Liddle que lo habíais leído varios las manévolas representar por dentro autobiográficamente lo que era un SS torturador de verdad torturador al final te dan el premio Goncourt seguro que la autobiografía del SS no habría tenido ningún premio Goncourt habría sido algo inimaginable vamos ni Celine ni nadie podría haber dicho eso viaje al final de la noche anda hombre al final de la noche ¿qué dices? por favor al final de la noche no es una cosa mucho más suave y muy pintada de los versos de Bialik que ahora estamos traduciéndolos una maravilla de tragedia de tal pero claro tienen algo de maravilloso entonces bueno os voy a despedir voy a escuchar esta especie de imperativo y mando yo y vamos a terminar esta reunión y como nos queda otra antes de Semana Santa lo que hacemos es leer con todo cuidado la primera investigación completa todos y anotar las cosas que más nos llamen la atención por si yo creo que está bien traducida realmente pero oye a lo mejor hay algún desliz o hay algún asunto en que ya veis se nos ha sacado quizá alguna pequeña contradicción en el propio Husser las percepciones no acompañadas de pensamiento y tal que podría ser un tema dudoso pero bueno bueno pues muchas gracias en especial también a Pablo por la cantidad de información que ha aportado